Para poderle agradecer a la gente y decirles adiós, ¿no? Porque no sé cuánto tiempo de vida me vaya a dar el señor. ¿Qué pasó, cuatita? Yo soy Kiko. Así que acuérdense, yo soy Kiko. Allá nos vemos. Me dejó la dicha de haber compartido con él 25 años. ¿Qué sabes, Karen? ¿Qué sabes si podés decir? ¡Venme aquí! ¡Aquí estoy! Luego de más de 50 años interpretando a Kiko, Carlos Villagrán anunció que se despedirá de su personaje con una gira del adiós. Llega el momento de decirle adiós a la gente, adiós a todo el mundo, a decirle a... Villagrán fue parte del elenco original del Chavo del Ocho, uno de los programas más importantes de la televisión mexicana y que marcó la infancia del público alrededor del mundo. Desde su juventud, él se quedó con Kiko, el personaje que interpretó en las primeras temporadas del programa. Pero este año está decidido a dejarlo para siempre, por lo que realizó una conferencia de prensa para dar a conocer que a sus 78 años de edad le dirá adiós definitivamente a Kiko desde Estados Unidos. Pues elegir el adiós por la edad que tengo y tener la oportunidad también de poderme... Carlos comentó al programa Hoy Día que Federico, mejor conocido como Kiko, no lo dejará pues es un niño interior, pero ha decidido despedirse de su público por su edad. Según explicó Villagrán, él tomó la decisión de que Kiko diga adiós a su público, porque él quiere retirarse y visitar Europa con su esposa, ya que desea hacerlo sin ningún tipo de asistencia, además de que mencionó que quiere que su viaje sea lo más pronto posible. Asimismo, contó que desea escribir un libro sobre su vida, en el que hable tanto de sus mejores momentos, como aquellos momentos que no fueron tan buenos. Y después de Kiko, porque es otro lenguaje el que habla Carlos Villagrán y Kiko. Hace unos meses, Kiko se hizo tendencia en redes sociales por uno de los espectáculos que dio Carlos en Honduras, pues no solamente se le ve actuando como un niño, sino que también sigue haciendo los característicos movimientos de su personaje, pero a modo de baile. Hubo comentarios de internautas que señalaban a Listrión y se preguntaban ¿Cuándo él dejaría de hacer este personaje? Algunos de estos comentarios decían lo siguiente, Y por eso es importante ahorrar para el retiro. Es gracioso, pero no gracioso de risa. Él jamás superó al personaje. No obstante, parte del público aplaudió el hecho de que a su edad, continuara interpretando a Kiko, haciendo reír a propios y extraños, y por supuesto a las personas que estaban en su show. Para poderle agradecer a la gente y decirles adiós, ¿no? Porque no sé cuánto tiempo de vida me vaya a dar el señor. Carlos Villagrán fue uno de los que se vio orillado a dejar el Chavo del Ocho, debido a los constantes dimes y diretes que había dentro del elenco. En varias ocasiones el actor ha señalado que sus compañeros sentían ira y s***, debido a que la atención de los espectadores siempre estaba dirigida a él. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.